hola soy esther castro de escraviarte y estoy aquí ya mostrándoles mi último vídeo de mi diario de navidad que les recuerdo que estoy participando en el grupo de facebook diario de navidad en el cual hemos realizado en diferentes hojas del diario con requisitos o consignas dadas por las diseñadoras en esta ocasión toca decorar este nuestra tapa del diario de navidad así que las dejo con mi propio bueno les cuento que para la decoración de las tapas los requisitos que tenemos son título y o año copos de nieve o estrellas blonda encaje o cinta pintura y brillo bueno yo he realizado la tapa de mi álbum como verán ya está forrada en cartón de esta manera he buscado un papel en fondo rojo con copitos de nieve ya diseñados este y también he realizado pintura en sus bordes como verán acá realizando una imitación de puntillas con la técnica de flotado esta ya creería que ahí estarían cumplidas las consignas en la tapa de las cinco consignas dos pero bueno vamos a seguir decorando la para la decoración yo elegí hacer un shaker en el centro de la tapa y tengo aquí un cuadradito hecho en madera al cual este yo le agregué un relieve este con este foami adhesivo y este la misma maderita del cuadrado tiene adhesivo se le saca el papel y tiene el adhesivo ahí así que ésta la vamos a colocar a la altura bueno de mi tapa un poquito más desplazada del centro porque quiero que se note también es ese copo de nieve que está ahí bueno y sobre ella vamos a colocar el acetato y este este papelito blanco ahí así que bueno vamos a comenzar con con la decoración vamos a retirar todos los papeles de esta forma y voy a aplicarlo el cuadradito un poquito más allá del centro que tome ese copo de nieve ahí más o menos a esa altura ahí lo voy a adherir la shaker directamente voy a utilizar el fondo por eso no le aplique el fondo de la tapa por eso no aplique ningún papel decorado acá bueno de esa forma vamos a colocarlo ahí bueno y para formar la shaker he elegido diferentes cuentitas cuentitas acá se me escapó una estrella muy chiquita lentejuelas cuentas doradas bueno vamos a ir agregando todo lo que tenemos acá se han ido escapando vamos a colocarla ahí en el centro las otras que se han ido ahí está vamos a dejarlas ahí tenemos toda esa y voy a colocarle también estos copitos de nieve que tienen brillo voy a colocar unos cuatro de esta forma ahí en el medio de la shaker voy a retirar este este papel adhesivo que tiene ahí y voy a colocar mi acetato de esta forma centrándolo bien ahí bueno ya tendríamos la shaker ya lista sencilla de esta forma se han pegado las estrellitas porque tiene estática el acetato y sobre este vamos a colocar la cubierta esta de este papel en blanco vamos a centrarlo ahí vamos a centrarlo ahí de esta forma ahí está ya estamos con la shaker ya listo de esta forma nos han quedado las estrellitas con con estáticas pegadas al al acetato pero no se ve mal ven bueno y la decoración sigue vamos a colocarle este miren simpático renito que es un es un adorno que tenía en una tarjeta que me vino el regalo y lo rescate de hace varios años atrás así que miren con su su campanita y su nariz de pompón miren qué bonito bueno este lo vamos a agregar también acá pegadito ahí ahí está bueno yo creo que otro de los requisitos ya los tiene que es brillo le agregamos también los copos de nieve y vamos a colocar este también nuestro título yo elegí colocar navidad vamos a ver colocarlo a esta altura vamos a guiarnos por la mitad de esta del del alto del ancho que tiene la tapa así que vamos a colocar a esa distancia a ver vamos a ir colocando ahí las letras vamos a acomodarlas para ir pegándolas bueno de esta forma ven yo creo que ya estaría ahí vamos a ir pegando cada una de las letras y para ir completando lo que queda de nuestra y para ir completando lo que queda de nuestra bueno como verán ya pegué ya el título ahí navidad y también a ver esperen creo que me faltó este detallito para colocarle como el puntito de la i que es un corazoncito ahí está de esta forma y vamos a agregarle también unos copitos más de nieve para completar lo que es la tapa por estos lados estos mini copitos de nieve bueno de esta forma ya este estaría la tapa decorada vamos a poner un copito por ahí y vamos a ver otro más de este lado y listo ya tendríamos todo a ver otro acá arriba la una decoración listo bueno espero que les guste y ya en seguida dejamos que se sequen un poquito lo que hemos pegado y les muestro el álbum completo y con la con el requisito que falta así que bueno acá les dejo la tapa ya decorada bueno aquí está ya mi diario bueno como verán ha quedado bastante gordito así que me encantó me encantó el resultado ya que he decorado las tapas en diferentes estilos y ocupando diferentes materiales bueno aquí el último requisito que me faltaba era encaje así que acá acá se lo puse en la parte de la encuadernación he tomado las tapas y las hojas con esta puntilla de encaje que es una puntilla antigua que era de mi mamá ven así que ya estarían todos los requisitos lo que es puntilla brillo copos de nieve estrellas título y pintura que la pintura le he dado acá bueno como les mostré al principio imitando una puntilla todo en los bordes de las tapas tanto en el frente vamos a girarlo despacito para que vean como en la parte de atrás bueno ahí está mi mi reno y bueno y mi shaker que me encantó como ha quedado bueno y les muestro ahora las hojas internas he llegado hasta el día 25 todo el diario está decorado como verán con los requisitos algunas páginas están con los requisitos que han pedido las de té y otras que las he realizado yo por mi cuenta así que bueno esta es la primera hoja acá tenemos una tag donde he escrito ya la primera parte de mi de de mi diario acá la segunda hoja que está dedicada esta hoja ya al cumpleaños de mi hija que es el segundo día día número 2 después acá tenemos la hoja número 3 donde estaba el otro requisito del muñequito de nieve con algodón bueno seguimos esta es otra de los requisitos que pedían la número 4 ven acá seguimos con la número 5 que es un sobre donde podemos poner fotos o escribir algo la número 6 que es un tag en color rosa con sus tarjetas y la número 7 he realizado bueno acá un un embossing de un muñequito textura también otro de los requisitos que se pidió bueno y una tarjeta para para escribir o colocar una foto por detrás la siguiente hoja acá tenemos decoración tenemos luces pinos bueno y acá tenemos para colocar una foto o escribir bueno acá tenemos la corona que realicé en cinta imitando el frente bueno la ventana de una casa como verán bueno esta página la hice yo por mi cuenta pinos, brillos bueno también para una foto acá también he dejado espacio para otra foto bueno esta también la he hecho por mi cuenta es una cuartita donde podemos colocar varias fotos o una Tinimam para su cierre después tenemos bueno otra página más para otra foto donde pinté el ratoncito los ratoncitos acá tenemos lo que es el poke letter que era uno de los requisitos que habían pedido también bueno acá para colocar fotos esta otra de los requisitos eran varios sobres y una flor de navidad ahí están los dos sobres la flor de navidad y acá tenemos otros requisitos que eran estrellas estrellas y papel velu así que bueno acá está esta es un deslizable para colocar varias fotos bueno esta página también es para una foto la he dejado lisa sin ninguna ningún tag nada para colocarle bueno acá también he hecho otra página con un sobre que ahí podremos colocar algo escrito también o fotos este es un sobre donde tiene en el frente una tarjeta con su árbol de navidad con blondas puntillas bueno es todo rústico y por la parte de atrás también tenemos la galletita y he realizado también un tag con cartón corrugado bueno y hilo para colocar fotos escribir lo que nos guste esta hoja tiene también esta la hice por mi cuenta esta que les guste anteriormente igual que esta he hecho una hoja con dos solapas para fotos debo escribir esta es también para la parte de atrás en el día 22 donde he puesto con pinos bueno y estrellas que acá también puede ir otra foto esta es la última de las consignas que nos pidieron ves las calcetines este título bueno acá está la otra también que nos pidieron notas musicales estrellas bueno y acá están que es una tarjeta del día 24 bueno y el día 25 he realizado este desplegable ya se los mostré miren queda así así que bueno ya estaría mi mi álbum ya realizado bueno si faltan algunos detallitos los terminaré de colocar pero creo que ya ya está cumplido a las consignas mi álbum hecho y que me alegra mucho y me satisface haberlo terminado así que era materia pendiente así que gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo tutorial gracias